Me llamo Mendel David Rallenstone Lois Heune. Yo ahora me encuentro en República Dominicana en Santo Domingo y estoy estudiando la carrera de Administración de Negocios. Ahora es una buena experiencia realmente. En lo particular, los profesores son muy buenos, muy buenos, están súper atentos y en los foros siempre están publicando y siempre nos están invitando a poder revisar. Y además en los Open Classes, como en los Open Classes, donde realmente como en la semana, dos horas o una hora, donde podemos realmente aprender más del tema que salva aquí en la semana. Y son muy buenos. Y mis tutores realmente han sido muy buenos recordándome siempre que tenga que hacer las tareas, las actividades, que tengo que hacer en la Open Classes y también recordándome qué cosas más yo puedo hacer para poder mejorar mis calificaciones. Pues hasta ahora como ha sido una buena experiencia. Saberle que mi título no solamente vale en México. Me gusta eso bastante. De saberle que yo haré una carrera de negocios al ser algo muy amplio. Entonces no solamente en México va a valer mi título, sino pues hasta ahora vale en muchos otros países. Eso es como uno de los beneficios. Y algo más también que yo pueda destacar es la manera en que te permite ser libre de poder escoger a qué hora y en qué momento estudiar, hacer las tareas y sobre todo como participar en las Open Clases. En caso de que pues pasó la Open Class, la hora fija y no por algo X o Y no pude participar. Entonces tengo la oportunidad de poder entrar en la plataforma y poder visualizarla otra vez porque se graba las Open Classes. No importa que sea de manera virtual o presencial, la responsabilidad es algo como que se requiere, ¿verdad? Dentro de los estudios. A pesar de que UTEL es muy flexible en cuanto a horarios, en cuanto a participación, pero también si nos dejamos llevar por esa flexibilidad, realmente no vamos a poder capacitarnos o aprender lo que queremos aprender. Y otra cosa también que le puedo invitar es de poder enfocarse en lo que están aprendiendo. Ya que es de manera virtual, no siempre podrán hacer preguntas abiertamente, porque ya pueden hacer por correo, ¿verdad? Directamente en el foro o también por mensaje al profesor. Realmente son esas dos cosas. Ser responsable y enfocarse en lo que están estudiando. Y pues quizás para ellos al principio no es fácil poder acostumbrarse a estudiar virtualmente, pero realmente es posible. Y realmente es súper bueno porque es como sentir de cerca al instructor o al profesor.